buenas tardes amigos bienvenidos a otra aventura de pesca con su amigo el oaxaqueño en esta ocasión vinimos a acá para aguascalientes a visitar al amigo efren tal johnny el amigo chapulín que ayer se nos quedó por ahí perdido ayer no nos pudo acompañar pero bueno viene mi esposa también que ayer nos puso una buena tunda con las pescas porque sacó bastantes pescamos en otra presa de ayer muy buena allá para las moradas ahora andamos aquí en la godorniz le dicen la fragua también este siempre hay bastante gente pescando de qué lado está está lleno pues bienvenidos a otra aventura de pesca acá en aguascalientes calvillo aguascalientes saludos para todos para la señora rosalva salvadora boites para el amigo que está allá en pablo gonzález allá en forward texas y pues en especial para todos para el amigo oscar de pesca en california 503 también tiene su canal y este pues vamos a ver qué pescamos el día de hoy para el amigo manuel de guadalajara y sus hijos para todos los que nos ven saludos especiales y pues vamos a ver que pescamos el día de hoy el día de ayer si salió algo y después van a ver el vídeo de acá en esta presa más tarde vamos a hacer un caldo también y ya a ver qué sale nos vemos más adelante amigos primera vamos a ver de qué colores hay es de las grandotas es una tilapia grande y hoy se reventó fuga se zafó del anzuelo y era de las grandotas modos vamos a seguir pescando una lovinita también chiquitas estas lovinas parecen de juguete que siga creciendo esta está más buena esta se ve que si está está grandecita era una de las grandotas ir a mi mamacita vamos a ver si la sacamos porque a la primera se me fue hay dios mío no puede ser pero volvió a ir aquí mismo aquí ya se prendió algo bueno a ver si si sale o no sale ya que las dos primeras se han ido aguas 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 que se me va a ir pues por eso digo es una grandota mira me voy a echar para atrás y que se me resbala la pata a ver no es una tilapia qué pasó quítate amigo quítate 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 mira espérate deja el agarro porque porque todavía no está está bien ensartado bueno pero si salió ahora si la sacaste las dos primeras se fueron está la primera amigos dedicada para todos para todos los que ven los vídeos en la godorniz codorniz fragua como le llaman aquí estamos pescando si es un macho este es un macho te ver lista vamos a amarrarla lovinita estas lovinitas que andan dando guerra aquí están muy chicas pero vamos a tener que dejarlas ir pica mucho esta lovinita no deja a la tilapia picar vamos a seguir pescando amigos una lovinita una lovinita siguen saliendo las lovinitas julemano vamos a ver ahí está vámonos esta mujer está encendida esta mujer está encendida con las tilapias grandes vamos a ver si la saca ahora ten cuidado porque hace rato se fue de nalgas te digo que son las que están mordiendo nomás que muerden bien despacito bien despacito ya vete a pescar pues no querías ir a pescar con tu caña mira si es una de las bucarrondotas si no no está está de muy buen tamaño eso también mira muy buena ahí se ve blanqueando ya nomás ve la orilla y se regresa ay viene bien agarrada de la orilla no hombre que bien ve desde tu pedacito no pero si viene bien ansoleada bien ansoleadita que viene no pero casi 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 se zafaba no viene bien no si viene bien agarrada ahí está otra más amigos dedicada para todos está más grande o más chiquita da igual muy grandota pero da igual te voy a tomar una foto meto el dedo eso mero ahí está amigos esta mujer ya me lleva ya lleva dos y yo ni una ya las dos que ensarté se me fueron vamos a seguir pescando otro gran lobinón otra lobinita estas son las que andan quitando la carnada aquí tratando de sacar tilapias grandes pero estas lobinitas no dejan se comen todo vamos a seguir pescando amigos pues por hoy se acabó la pesca señores nos vamos a tener que ir a comer porque ya siempre vamos a preparar un caldo ahorita ahí a la orilla de la presa aquí bueno más salieron todos los que sacó mi esposa yo tuve dos fugas pero pues así es la pesca ni modo ya no se pudo más ahora si ni mi cuñado Vince ayer si les pegó bonito pero ahora no pudo dice al caldo al rato vamos a comernos un caldo allá en la orilla ya por allá está la gente preparándolo necesitamos ir para allá con el amigo Efraín pues ahí nos vemos un poco más adelante cerrar el video amigos gracias por ver los videos saludos para todos nos vemos más adelante a comer aquí con con los amigos dije ya quedó el caldo nunca dije ya lo hice aquí con el Efraín que nos invitó un caldo el Nito el Nito es el primero dice hay que se vean o no ya bueno que coman no si no se ve un chulazo no hasta se deshicieron las mojarritas mira tira ahí va sigue parale acérquense 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 al chapulín ¿no vas a comer? ahorita aquí está Lugo también aquí andamos que bueno que vinieron aquí estamos vamos a comer un caldo después de la pesca ahora sí a disfrutar de un caldo saludos para todos amigos aquí estamos por ahí pesca un camarón a ver si andan a nivel a ver si están pescados en Cali vamos a comer un poco y seguimos adelante pues bueno amigos voy a cerrar el video el día de hoy saludos para todos ya se hizo de tarde ya comimos ya pescamos un poco comimos convivimos saludos para todos para la señora Rosalba allá en el estado de México para el amigo Manuel y su esposa Yanet allá en Vista California y sus hijos para Pablo González allá en Forward Texas para todos los amigos de Calvillo para los amigos de Río Verde San Luis Potosí también para la familia allá y este allá para los cuñados en Houston Texas también saludos para todos y qué más les puedo decir la pesca no no hubo cantidad como anteriormente pero pues salieron dos tilapias buenas mucha lovina pequeñita pero vinimos a hacer un caldo aquí con el amigo Efraín y y a convivir un poco estuvo Hugo Chapulín Nito y pues qué más qué más le pedimos a la vida si podemos venir a estos lugares tan hermosos que hay Calvillo Zacatecas saludos para todos saludos para también para este cómo se llama Romy Morales y su esposa sus niñas para mis hijas mi mi yerno mi mi hijo Titón el Junior saludos para mi hijo también quiere venir a pescar por estos lugares le digo que de repente por el mes que viene a ver si nos damos una vuelta por aquí si no pues ni modo ya vamos a empezar a pescar a túnez saludos para todos y hasta la próxima amigos gracias por ver los videos adiós un 2019 a y todos i y y y y y